Ojos de jade, piel de marfil Ya te comienzo a olvidar Pasan los tiempos, no sé de ti Todo se ve tan igual Creíste que no te iba a extrañar Pensaste que no me ibas a faltar Creíste que no te iba a extrañar Pensaste que no me ibas a faltar Viajando sobre una onda de luz Montar de un caballito de mar Yo no sé hacia dónde voy Pero ya me da igual Ya no sé ni dónde estoy Pero a mí me da igual Creíste que no te iba a extrañar Pensaste que no me ibas a faltar Creíste que no te iba a extrañar Pensaste que no me ibas a faltar Viajando sobre una onda de luz Montando un caballito Yo no sé hacia dónde voy Pero ya me da igual Ya no sé ni dónde estoy Pero a mí me da igual Yo no sé hacia dónde voy Pero ya me da igual Mi destino no eres tú Sino el paso de atrás Solo el paso de atrás Viajando sobre una onda de luz Montando un caballito de mar Viajando sobre una onda de luz Montando un caballito de mar Viajando sobre una onda de luz Montando un caballito de mar Viajando sobre una onda de luz Montando un caballito de mar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!